Muy bien, siendo las 12 del mediodía nos encontramos en el Banco Provincial de la Ciudad de Saladillo y observamos que hay una importante cantidad de gente fuera del banco haciendo la cola para realizar diversas transacciones adentro del banco. Como ustedes pueden observar, la cola tiene más de media cuadra sobre la vereda de la calle Belgrano. En realidad lo que está sucediendo en el banco es que se está haciendo pasar a la gente de a poco lo que no quieren es que haya amontonamiento en el interior del banco y que la gente sí conserve cierta distancia adentro como medida de prevención por lo que ya todos conocemos en torno a la gripe N1H1. Así que la gente está aquí esperando afuera y la cola va bastante lenta pero bueno, recordemos que esto es una medida preventiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!